Muy bien, pues vamos a hacer otra batalla de cartas. Ota, eh. Creo que he dicho Ota. Kuyousara, te ha tocado. No sé por qué, te ha tocado. Te ha tocado, no hay que explicar nada más. No que tú digas, pero que te ha tocado. A ver, vale, tiene a Fischl. Me preocupa a Yaka, porque aquí la combinación Electro y Krio es peligrosa, eh. Así que hay que quitarse a Yaka de encima lo antes posible. Vale, me voy a quitar de momento... Buf, es que vaya mierda de cartas. Me han tocado, tío. Ay, no me gustan, eh. No me gustan las cartas que me han tocado, pero es lo que ha tocado. No se puede hacer más. Vale, voy a ver si puedo. Voy a intentar a ver si puedo aprovechar esa para Shangling. Quiero utilizar la ulti de Shangling. Vale, voy a quitar hasta la Electro. Da dos Piro, vale, bien. En general estoy contento, eh. Poca broma. Poca brom, poca brom. Vale, entonces voy a poner al Guba. Voy a atacar ahora. Ahí. Y ya tendremos la ulti preparada para la siguiente ronda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, empezamos calentitos. Es importante empezar así, eh. La siguiente ronda hay que utilizar la ulti. Hostia, no. Va a empezar a atacar con Ayaka, eh. Lo estoy viendo. Estoy viendo el problema. Como ataque ya con Ayaka, la mierda, eh. La madre que la parió. La madre que la parió con cariño, Ayaka. Vale. En la siguiente ronda, lo primero, si yo empiezo mejor, la verdad. Quiero usar la ulti de Shangling. Es lo primero que quiero hacer. La ulti de Shangling. Perfecto. O sea, necesito... Tres dados Piro, porque como hemos puesto una carta antes que nos reduce el costo... Con tres, suficiente, ¿de acuerdo? O sea, vamos a intentar... Ahora que está Ayaka... Joder, me di un puto dado Piro, tío. Voy a sacrificar cositas, porque esto es lamentable. Hay que empezar a aprovechar que está Ayaka ahí, eh. Por lo tanto, ahora, si puedo, voy a utilizar a Kolei. Por mí que siga Ayaka ahí. Vale, incluso... Creo que me viene hasta bien que me haya matado. Creo que me viene muy bien. Voy a reventar, voy a reventar. No voy ni a resucitar. Bueno, de momento no lo sé. Voy a quitar esa. ¡Pum! A tu casa. Señores, la ulti de Shangling aquí nos ha ayudado. Importantísimo, eh. Joder, qué bonito. Ahora voy a intentar aprovechar esta carta. Mi turno, correcto. Voy a aprovecharla. Que sí, que sí, que la aproveches. Que sí, coño, que la pongas. Bueno, pues hemos empezado bien. Sí, 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 dale, fin, fin, fin. No puedo hacer nada más. Hostia, que hayamos quitado de en medio la carta de Ayaka es vida. Vida en esta partida ya. No va a poder hacer ni una reacción elemental. Por lo tanto, está la victoria prácticamente garantizada. Pero nunca hay que cantar victoria antes de tiempo. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Pero claro, solo va a poder hacerme daño electro. Por lo tanto, reacciones no me va a hacer. Y ahí tenemos una ventaja poderosa. Muy poderosa. Vale, entonces, fuera, fuera, fuera. Ni un puñetero dado dentro. Yo, de verdad, que estoy alucinando. Pero cada vez menos. Porque me conozco ya las trampas de este juego. No me sorprende. Hostia, chaval, mirad. ¡Zoom! Madre mía, madre de mi corazón. ¡Uf, chaval! ¡Qué auténtica locura, eh! Voy a poner a Kekin. Creo que voy a poner... Bueno, no. Voy a mantener a Kolei. Sí, cambia, cambia. Voy a mantener a Kolei. Voy a sacrificar esta carta. Y aunque sea, atacamos. Aunque sea, atacamos. De acuerdo. Yo ya no voy a hacer nada más. Pero esto está súper garantizado. Vamos a esperar. En la siguiente ronda yo creo que ya... Lo tenemos todo hecho. O sea, la invocación va a matar a Fischl. Perfecto. Una cosa menos. Solo tenemos que ocuparnos de Kujou. Yo ya he dicho al principio. Lo importante era quitarse de en medio a Ayaka. Lo hemos conseguido. Por lo tanto, la amenaza ha sido borrada. Y ahora ya está. Solo queda esperar a quitarle vida. Siempre habrá una salida. Pues ya me dirás tu cual, Kujou. Ya me dirás tu cual, ¿de acuerdo? Si la encuentras, me avisas. De momento, me dejas a mí a lo mío. Y tú a lo tuyo. Y yo creo que si ponemos a Kekin hasta terminaremos antes. Pero mirad. Me han salido dos dados dentro. Es una señal. Es una señal. Ahora voy a poner a Kekin. Y se acabó. Se acabó. Ha sido una batalla corta. Una batalla lamentable por tu parte, Kujou. Ahora, sí, sí. Hazme lo que quieras, pero... Lamentable. Muy, muy lamentable y muy triste. Muy jodidamente triste, Kujou. Cúrate, cúrate. Haz lo que te dé la gana. Pero yo te voy a enseñar cómo se gana aquí. Nada, yo creo que ya... No sé si acabaremos de un golpe. Yo creo que no. Pero la invocación acabará con ella. Así que problema ninguno. Ah, coño, espabila. Que no tienes nada que hacer, joder. Venga, se acabó. Venga, la invocación acabará con ella. Y punto. Yo ya no tengo nada que hacer. No es tu turno. Bueno, se acabó. Ahora sí. Mi turno. Acabemos. Fuera. No tengo nada que hacer. Invocación. Haz tu papel. No, tú no. Efectivamente. Ha sido un poco lamentable, Kujou. Pero tampoco he esperado otra cosa. Siento decirlo, Kujou. Siento decirlo. Pero ha sido un fracaso por tu parte. Oh, sin duda. Lo que tú digas, Kujou. La guerra va a ser para ti. Pero esto es para mí. Y ya está. Oye, Kujou. ¿Qué opinas? Pero ahora formas parte de una familia bien bonita. Donde absolutamente todos y cada uno son unos perdedores.